A Carlos Rivera, esto se llama La Carta. Yo le recomendarías a la gente para que se abrille, no te pasen como la voz aguardia que hoy traes. Sí, hombre, no, pues cuídense, los cambios de clima, esos cambios de clima drásticos, que en el día están calurosos y luego de repente en la noche viene el frío bien fuerte, son los que afectan más, a veces te agarra, pues de pronto no preparado, ¿no? De pronto sales muy normal en la mañana y resulta que ya cuando llegas a la casa en la noche ya vas con un frío tremendo. Oye, felicita a Lalo Torres, hoy hizo el lanzamiento de una aplicación en donde va a desarrollar la radio en internet. Felicidades a Lalo Torres por estar haciendo este esfuerzo y generando espacios laborales en Ciudad Baís y en Aguasteca Potosina. Y bueno, amigos del auditorio, yo le agradezco mucho a mi querido brother, a Alex García, que nos haya tomado la llamada, hoy Alex fue presentado esta semana como el nuevo vocero del Partido Verde. Salud, pues sí, mi querido brother, ¿cómo estás, hombre? Qué gusto verte otra vez, mi top model de regreso. Un gusto saludarte, Sam, estar aquí contigo, saludos a todos los que nos escuchan, a todo tu auditorio. Pues bueno, saludándote y efectivamente esta semana se dio ahí ese nombramiento en el Partido Verde por parte de nuestro dirigente. Pues feliz, feliz, amigo. Pues ahora sí que vas a tener que hacer la chamba de estar comunicando conceptualizaciones de líneas discursivas de lo que es el Partido Verde, lo que está haciendo, los objetivos que hay para el 2024. Ahora sí que te toca una chamba que tú sabes hacer muy bien. Pues ahora sí que en tu parte, porque déjenme les platico que Alex no nada más se desarrolló en los medios de comunicación, sino también fue actor de telenovelas y todo un rompecorazones, mi querido Alex, ¿eh? Sí, eso. Diste el dicho que no puedes renunciar a tu pasado, ¿verdad? Y efectivamente, hace algunos ayeres se dio ese trabajo en las televisoras nacionales. ¿Cómo vas a desarrollar esta actividad, Alex? Explícanos, hoy son gobierno, tú eres uno de los que han participado en el Partido Verde muy activamente durante muchos años, una década o si no es que más, para no ser indiscreto y no romper corazones sobre tu edad. Platícanos, Alex. Sí, fíjate que hoy en día, pues bueno, estamos contentos. A mí ya me había tocado en años anteriores estar como vocero cuando nuestro hoy gobernador había sido candidato y tuvimos resultados muy positivos. Entonces, pues al igual como en esos tiempos, hoy volvemos a retomar este trabajo de darle difusión, promoción a lo que es el Partido Verde en cuanto a sus acciones, sus logros. Y yo creo que, hay que decirlo, se da con mayor facilidad debido a que es una fuerza en el Estado que ocupa el primer lugar para empezar y pues bueno, que también se nos facilitan las labores teniendo al gobierno totalmente verde. Entonces, hay mucho trabajo, mi estimado Sam, mucho, mucho trabajo que hacer y sobre todo, pues bueno, impulsando y fortaleciendo el partido. Alex, hoy el Partido Verde tiene un compromiso, no nada más de ser gobierno, sino también de presentar los mejores cuadros, los perfiles de lo que va a ser el 2024, trabajar la base social. ¿Cómo vas a llevar este esfuerzo de la mano con la presidenta del Verde, Araceli? ¿Y cómo están marcando objetivos en este año 2023? Hoy en día el partido, lo ha venido comentando nuestra dirigente, es un partido de puertas abiertas. Se estará viendo los perfiles en su momento. Ahorita es un tiempo que, bueno, sería muy prematuro estar hablando sobre las elecciones próximas que están a celebrarse. Sin embargo, bueno, nuestra dirigente y en conjunto tu servidor, pues me toca ahí dar las noticias de quiénes en su momento pudieran ser los prospectos a las candidaturas en los diferentes órdenes, tanto del gobierno municipal, de los diputados federales, locales, etc. Ahorita todavía no hay, como tal, esa estructura, ese análisis, debido a los tiempos, insisto. No es el momento. Ahorita estamos enfocados en lo que es la campaña de asignación. Y, pues bueno, recibiendo a toda la gente que se quiera sumar a las filas del Partido Verde, y sobre todo que esté en pro del trabajo que actualmente se ha venido haciendo. Alex, ¿cuál es la metodología o cómo lo podemos definir el mecanismo que van a hacer en el Partido Verde para escoger aquellos reclamos ciudadanos, o perdón, enfocar aquellos reclamos ciudadanos hoy que está en gobierno, generar esta agenda paralela para que el ciudadano no se sienta desprotegido? Nuestra dirigente está muy de la mano, muy de la mano, seguramente con nuestro gobernador. Entonces, creo que hablar del licenciado Ricardo Gallardo es hablar de un gobernador que está abierto totalmente a las opiniones, a las sugerencias. Entonces, esto facilita la dinámica laboral entre partido y gobierno. Y, pues bueno, yo creo que hasta el día de hoy es lo que se ha marcado tendencia por parte de nuestro gobernador y también, pues, en consecuencia de lo que es la dirigente del Partido Verde. Entonces, de esta manera se han venido empatando las agendas y las necesidades, y tal como lo dices, el reclamo en cuanto a lo que se requiere por parte de la sociedad en cuanto al partido y, obviamente, también del gobierno del Estado. Entonces, de esta manera se generan coincidencias y, pues, vamos a avanzar. Mi querido Alex, ¿cómo ves, pues, Ricardo Gallardo está siendo uno de los mejores gobernadores evaluados, uno de los cinco mejores gobernadores que están siendo evaluados por la ciudadanía, las casas encuestadoras, como Mitowski, señala este reflejo de la percepción ciudadana? ¿Cómo lo ves? Vemos que tiene todo el respaldo por parte de la ciudadanía, del Estado. Eso nos da mucho gusto. Yo lo veo con una proyección muy grande de lo que se venía teniendo en anteriores gobiernos, de esa herencia maldita que se ha venido señalando durante este gobierno, que, pues, obvio tiene las razones por las cuales uno es señalar, ¿no? Y el gobernador tiene toda la razón de señalar porque el Estado estaba inmerso en una decadencia tremenda. Hoy el Estado lo vemos totalmente cambiado, lo vemos con proyectos, con infraestructura, con inversión, con economía, con programas sociales. Entonces, ahora realmente se está trabajando en lo que son los diversos sectores gubernamentales. El gobernador tiene políticas verdes, las está impulsando. Tal vez así que una de sus primeras acciones, pues, bueno, fue la remodelación y adecuación del Parque Sangamanga en diferentes zonas, en diferentes sitios, darle ese respiro a nuestro pulmón capital y continúa con lo que es el desarrollo de los que son Parques Sangamanga, ¿no? Entonces, estuvo en el Parque Sangamanga II, va con el Matehuala. Entonces, bueno, al día de hoy se ven esas acciones y le da un gran realce al Estado. Entonces, yo creo que con justa razón está calificado como uno de los mejores gobernadores a nivel nacional. Alex, ¿te gustaría ver a Ricardo Gallardo en próximos años de candidato? Porque el Partido Verde a nivel nacional, ya lo ha dicho aquí Javier Herrera, pues, es uno de los cuadros importantes que podría estar en la boleta del presidente de la República. Definitivamente tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo, de que si me gustaría, claro que me gustaría, por obvias razones, hablar del gobernador antes como funcionario, yo creo que hablar de él como lo fue en su momento de candidato, me dio un gran realce al Partido Verde, lo ayudó a crecer, porque, pues bueno, eso es bien sabido. El Partido Verde no tenía esa proyección, esa difusión, esa presencia a nivel Estado antes de que llegara el licenciado, al momento de que él se incorpora a nivel nacional a las filas del Partido Verde, pues crece exponencialmente, gigantesco, o sea, de una manera impresionante. Y bueno, al día de hoy ahí están los resultados. Y sobre todo, pues bueno, ver a una persona que se compromete con la ciudadanía, se compromete con el Estado, se compromete a las actividades que están hoy en día requiriéndose para que crezcan, pues bueno, creo que merece todo mi respaldo, todo mi respeto, todo nuestro apoyo como partido para que si en su momento llegara a estar presente en las boletas, pues créeme que sería algo afortunado para todos. Pues mi querido Alex García, como yo le digo, mi top model, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, carnal, como siempre un gusto saludarte, saber que estás ahora en esta actividad. Siempre te ha gustado la función pública, has desarrollado pues prácticamente tu militancia dentro de las filas del Verde. Y qué bueno que hoy estés siendo la cara y la voz en esta institución partidista, mi querido Alex. No, hombre, un gusto, como siempre, te agradezco el espacio, amigo. Me da mucho gusto saludarte y aprovecho para felicitarte públicamente que no lo pude hacer más que por mensajito. Qué bueno que nos estamos hablando. Aprovecho tu espacio, déjame hacer el comercial. Felicitarte por tu nomástico, que tengas una larga vida, amigo, y que sigas cosechando los éxitos que hasta ahora has venido teniendo. Un abrazo. Bueno, y seguir cosechando buenos amigos como tú, mi querido Alex, que siempre fuera o dentro de los cargos públicos siempre es Alex García, una persona muy atenta, muy educada, muy... Yo tengo muchas cosas que decir de Alex García, muchas cosas buenas, sobre todo que luego anda rompiendo corazones por ahí con sus fotos en las redes sociales. Síganlo, a ver, no va a decir por qué, digo, a ver que te sigan en tus redes sociales, porque luego es este... es treptopping ahí en las redes sociales, mi querido Alex, para que te sigan las chicas, ¿eh? Sí, claro que sí. La única página que tengo ahorita que es oficial es la de Facebook, aparezco ahí como Alex García, como político. Ahí estamos escuchando las opiniones. La crítica también es bienvenida, que es muy constructiva, independientemente de la tendencia que tengas, nos ayuda a madurar y hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, ahí estamos como Alex García. Muchas gracias, mi querido brother. Estamos en comunicación, Alex. Claro que sí. Un abrazote, bendiciones. Gracias por tus felicitaciones. Estamos a la orden. Un abrazote. Alex García, nuevo vocero del Partido Verde en San Luis Potosí. Un abrazo. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Gustavo Robledo Guillén. Solo una breve pausa. Y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com radio. Periodismo diferente.